Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Berlín de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó la octava fecha de la segunda temporada de la Fórmula E, que ya está casi llegando a su fin, solamente queda una carrera, que es la doble carrera en el Watersea Park de la capital británica de Londres. Como sabemos, Sebastián Boemi está a un punto de Lucas Di Grassi después de la victoria en Berlín. Recordemos que el piloto suizo ex Fórmula 1 no tenía una victoria en la Fórmula E desde el IPRIX de Punta del Este en Uruguay. Como sabemos, el ganador fue obviamente Sebastián Boemi. Después, en segundo lugar, llegó el piloto del equipo Audi Aft-Chaffler Sport, Daniel Aft, que en el piloto local, y en tercer lugar, el actual líder del campeonato, Lucas Di Grassi, también del mismo equipo que Daniel Aft. Como sabemos, les reitero que la última carrera será, la última carrera de la Fórmula E será, será, a ver si dice acá, bueno, la última carrera de, la última carrera será, como todos sabemos, en en Londres, en el Watersea Park, y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y un buen final de temporada de esta segunda temporada de la Fórmula E. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chau.